Bueno, vamos a hacer la evaluación de Takeuchi. Primero quiero que sepan que hace cuatro meses Takeuchi no tenía ninguna idea de historia del arte. Es una alumna de 10 absoluto, poco frecuente en nuestra época. Pero vamos a ver los tres aspectos que rescatamos de su exposición. La primera, enfrentarse a las dificultades. Hay una dificultad de tipo visual. Ustedes saben que tenemos un árbol que nos impide poder observar detalladamente el monumento. El segundo aspecto es la circulación de gente, porque no se amilanó frente a la circulación de público en el entorno. Y la tercera cuestión también que tenemos es que los ruidos, el ruido ambiente no la desconcentró de su trabajo. La otra cuestión que quiero rescatar es la mención que hizo al trabajo de paisajismo. Porque ustedes saben que un cementerio no está constituido solamente por esculturas y elementos arquitectónicos, sino por la vegetación. Y hay árboles, como bien señaló la alumna, que forman parte del elenco habitual de un cementerio. Es decir, plantas, arbustos, árboles que van formando el elemento ornamental vegetal de un cementerio. En este caso, todo elemento vegetal tiene una evolución. De manera tal que cuando se plantó, a lo mejor no se supuso que iba a afectar la visión de la fachada. El último aspecto que quiero rescatar de Takeuchi es la referencia a los catálogos. Todos los monumentos que vemos acá responden a dos fuentes fundamentales. Una, el trabajo de catálogo. Ya estamos en el siglo XIX, en plena revolución industrial. Por lo tanto, muchas esculturas de las que ustedes ven se compraban por catálogo. Es decir, catálogos de empresas francesas, italianas o argentinas, ¿no? Que ofrecían sus monumentos, sus placas, sus esculturas por catálogo. Y uno va eligiendo y se hacían casi trabajo en serie. Y también la otra fuente es el trabajo artesanal. Es decir, el artista que hace un trabajo especialmente para una familia. Como señaló Takeuchi muy bien, el trabajo de Lola Mora. Poco frecuente en el análisis del monumento, ¿no? Analizar el autor detalladamente y los maestros del autor. De manera que existe una relación, una asociación muy interesante entre las obras de Lola Mora, propiamente dicho. En el cementerio de la Recoleta y en otros lugares de nuestro país. Y también de sus maestros, ¿no? Como en la capilla de acceso al cementerio. Así que muy bien, Takeuchi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!